¿Los has leído? ¿Has leído mis cartas? No tenías derecho. ¿Quién coño eres? Me ha llamado tu amigo Chucky porque estabas bastante mal. Ya estoy bien, así que lárgate. No, aún no estás bien. ¿Qué haces aquí? Te pido perdón por lo de las cartas. ¿Has llamado a la policía? No, no. ¿Por qué? Porque te creo. ¿Por qué? Yo creo que has estado encerrado durante mucho tiempo. ¡Que no me toques! Vale. ¿Y si creyese que sabes demasiado por leer mis cartas? ¿Y si creyera que necesito matarte ahora mismo? Pues supongo que estaría muerta. Joe, por favor, quítame las manos. De encima. De encima. ¡Suscríbete!